Segunda de Samuel capítulo 9 verso 1 y dice a la lectura de la poderosa palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en la iglesia de Dios dice Dijo David, ha quedado alguno de los de la casa de Saúl a quien agachó misericordia por amor a Juanatán Dígalo en español, no se le olvide el español, Juanatán, no Juanatán Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba al cual llamaron para que viniese a David Y el rey dijo eres tu Siba y él respondió tu siervo como que dice presente aquí estoy Y el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien agachó misericordia de Dios Y Siba respondió al rey aún queda un hijo de Jonathan lisiado de los pies Diga lisiado de los pies Lisiado de los pies Entonces el rey preguntó donde está Y Siba respondió al rey aquí está en casa de Maquir hijo de Abniel en Lodebar Entonces envió el rey David y trajo de Saúl a David y postró sobre su rostro y su reverencia y dijo David Y me dijo sed y él respondió es aquí tu siervo Verso 7 y dijo David no tengas temor diga usted yo no tengo miedo No tengas temor porque yo a la verdad contigo Porque yo haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre y devolveré toda la tierra de Saúl tu padre Y tú comerás siempre a mi mesa Y inclinándose dijo quien es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo diga a usted Yo no soy perro muerto yo soy hijo del rey de reyes Mi señor de señores versículo 9 Entonces el rey llamó a Siba siervo de Saúl y le dijo todo lo que fue de Saúl y de toda su casa Yo lo he dado al hijo de mi señor Tú pues le labrarás la tierra tú con tus hijos y tus siervos y almacenarás los frutos Para que el hijo de tu señor tenga pan para comer Pero Melifoset el hijo de tu señor comerá siempre a la mesa Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos Respondió Siba al rey conforme a todo lo que le mandó mi señor el rey a su siervo Así lo haré si siervo Melifoset dijo el rey comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey El verso 12 Y tenía Melifoset un hijo pequeño que se llamaba Micaía Y toda la familia de la casa de Siba eran siervo de Melifoset Y moraba Melifoset en Jerusalén Porque comía siempre a la mesa del rey Y estaba lisiado de ambos pies Levante su mano Alabando Dios Ahora vájela Pero estoy haciendo ejercicio Yo quiero ver las manos de aquellos que vinieron a buscar un milagro Si usted no vino a buscarlo no lo levante Pero yo quiero ver las manos de aquellos que vinieron a buscar un milagro Diga conmigo Yo vine a buscar un milagro Padre así como está cierre sus ojos Padre gracias por este momento Por tu palabra Que en esta noche Señor Tú me has concedido este privilegio Padre gracias a la iglesia Al pastor Para que yo pueda Dios mío en esta noche Enfocarme Y poder Dios mío ser el portador de tu palabra Señor amado Te pido que en esta noche Tu Espíritu Santo Señor Se apodere de mi vida Señor Y que por mi boca salga palabra para construir Palabra de poder Palabra de autoridad Señor Palabra Dios eterno Que rompa Cadena Dios Dios mío Que desate ligadoras en el nombre de Jesús Que sale el enfermo Dios eterno Y que tu palabra haga efecto Dios mío En aquel que vino a buscar un milagro en esta hermosa noche Cristo amado Yo te pido Señor Que mientras yo predique esta palabra Dios mío Los enfermos comienzan a sentir Dios mío sanidad Yo te pido Señor eterno Que mientras yo predique esta palabra Dios mío Aquel que está cautivo Dios mío Por diferentes situaciones Comience a sentir libertad Señor amado En el nombre de Jesús Yo te pido Dios Espíritu de Nazareno Que sea tu Espíritu Santo Dios mío Metiéndose dentro de nuestros corazones Padre amado Y que esta palabra haga efecto Que esta palabra produzca Dios mío Al 50 Al 60 Al 70 Al 100 Por uno Dios mío Y que nuestro Espíritu Dios amado Sea edificado a través De tu palabra Señor En esta hermosa noche En esta hermosa noche Padre amado Te damos a ti toda gloria Te damos a ti toda honra Señor Porque hemos venido para adorarte Hemos venido para bendecirte Levanta tu mano Mi hermano Si tú viniste Adorará al Rey de Reyes Si viniste a glorificarme Porque Él está en esta noche Para cederte Él está en esta noche Para sacarte Lo de barro Él está en esta noche Para decirte Oh aquí vine Para llorarte a mi mesa Aquí vine Para que hoy tengas parte en mi mesa Para que hoy te sientes en mi mesa Para que hoy no estés en el hogar Para que hoy ya no estés En la tierra que no produce nada En la tierra que no produce hierba En la tierra que no produce fruto Hoy tú vas a sentir Que Dios te está diciendo Aquí estoy para comer contigo Aquí estoy para comer contigo Jesús Levanta tu mano Y adorale el momento Gloria al Señor Ahí, ahí, adora Luego rindo Levanta tu mano Le vamos a adorar por tres minutos Y le vamos a decir Atravesando el Valle de Lágrimas Atravesando el Valle de Lágrimas Atravesando el Valle de Lágrimas Dígaselo Llorando en mi soledad, llorando en mi soledad, en tu vida. No hay gloria si no hay desmierda, no hay victoria si antes lloras, aunque ha sido duro el camino, me has tenido que llorar. No hay gloria si no hay desmierda, no hay victoria si antes lloras. No hay gloria si no hay desmierda, aunque ha sido duro el camino, me has tenido que llorar. No hay gloria si no hay desmierda, aunque ha sido duro el camino, me has tenido que llorar. Pero yo sé que, pero yo sé que, nunca te abandonarán. No hay gloria si no hay desmierda. 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 Quiero llorar Pero yo sé que Pero yo sé que Nunca te abandonará Gracias Jesús Gracias Señor por tu Fidelidad Señor amado Gracias Señor Gracias Jesús Así con ese aplauso se sientan Y díganle al que está a su lado Ya no seré más un príncipe Méndigo Pero dígaselo Creyéndolo Ya no seré más un príncipe Méndigo Del personaje Que yo voy a hablar hoy en esta noche Si han escuchado mucho Se ha escuchado mucho de un muchacho Que tenía cinco años Cuando quedó huérfano De su papá y de su abuelo Lo que nunca se ha escuchado aquí es ¿Por qué causa Este muchacho se queda solo? Y esta palabra Mientras yo la estudiaba Y esta palabra Mientras yo analizaba Esta palabra me impactó ¿Por qué razón? Muchas veces nosotros como familia Como miembro de hogar Como cabeza del hogar Muchas veces Nosotros Liciamos A nuestra familia A que vivan Apartados de Dios En lo demás Alabado sea Dios Yo le dije a mi esposa Es chistoso Porque a veces Tú haces cosas Pero Dios hace otra cosa Yo le dije a mi esposa Mientras yo estructuraba Este mensaje ¿Sabes qué? Este mensaje es para predicarlo Con princes Tiene la primera parte Y la segunda parte Y él me dijo No, pero va Entonces vas a dormir A los hermanos Le dije que no vengo A dormir a los hermanos No, tenemos que entender eso Hermano Que esto no es para dormir A nadie ¿Ah? Que esto no voy a predicar Un mensaje hoy Pero no sé cuándo Me van a dar la otra parte Para predicarle la otra parte Entonces usted se pone De acuerdo con el pastor Y le dice ¿Cuándo es que va a predicar La otra parte? El hermano Entonces mientras yo Estructuraba este mensaje Le digo yo Lo voy a predicar bien suavecito Así como una enseñanza Pero es que Una cosa es lo que tú piensas Otra cosa es lo que Dios Quiera que tú hagas Y dice en la Biblia Que había Voy a hablar del primer personaje Que había un jovencito Que se llamaba David De él voy a comenzar a hablar Y dice en la Biblia Que David Era un jovencito Que estaba Allá en los rebaños De ovejas De su padre Allá estaba David Y dice en la Biblia Que cuando David Fue ungido Allá en la casa De su padre Nunca se imaginaron De que él iba a llegar A ser el rey De Israel Amén Porque lo ungieron Mientras él trabajaba Con su padre Un joven humilde Un joven Un joven que no tenía Apariencia de rey Diga yo no tengo Apariencia de rey La gente puede hacer Que no vea Apariencia De rey Delante de nosotros Pero Cristo Ya nos hizo rey Amén Y entonces dice en la Biblia Que fue ungido Por el profeta Samuel Y en su recorrido Comenzó Dios A usarlo Dice en la Biblia Que el espíritu De Jehová Vino sobre La vida De David Una vez que fue ungido Bendito Dios Mira Algo que yo le voy a decir En esta noche Es que cuando Dios Te ponga Procura mantener Esa unción Sobre ti Bendito sea Dios Porque yo voy a hablar De los personajes Yo voy a hablar De David Y voy a hablar De Saúl Entonces en la Biblia Que el espíritu De Jehová Vino sobre la vida De David Y desde aquel momento El espíritu de Dios Quedó sobre David Y Dios dio gracia En el corazón De David Porque era un hombre Conforme al corazón De Jehová Había el avance En él Había gloria a Dios En él Había alegría En él Había que no había En David Había de todo Señor Aleluya En la vida De nosotros Hay de todo Menos alegría Aleluya Poderoso es Dios Entonces dice En la Biblia Que comenzó Dios a usar A David Mira esto Y lo primero Que Dios hizo Con David Fue Que Dios Le enseñó Herramientas A David Como defenderse De sus enemigos Díganme esta noche Dios me enseñará Herramientas Para defenderte De mis enemigos Si porque Hay gente Hermano Que te quiere ver En el olevar El diablo Te quiere ver Allá en el olevar Escondido El diablo Te quiere ver Allá en el desierto Escondido Pero Dios Te quiere ver En la mesa Cristo Te quiere ver En la mesa Para que tú te sientes En la mesa Para que en la mesa Tú le demuestres Al diablo Y que Dios Tiene el color Para sacarte De ahí Maravilloso Eso Entonces David Comenzó Dios A usarlo Llegaba el león León que llegaba Y león que era muerto Oso que llegaba Y oso que era muerto Mientras él cuidaba Las jovenesas De su padre Entonces ¿Qué te va diciendo usted? Oiga Pero usted me está hablando De un pastor Y lo que leímos ahí Fue otra cosa No Es que más adelante Usted va a conocer Por qué Causa Este muchacho Llegó hasta ahí Y quiénes Son los Culpables Para que este muchacho Llegue y llegado ahí Maravilloso Dios Más que todo Yo voy a hablar Con los padres Hoy en esta noche Entonces dice la Biblia Que comenzó Dios A usar a David De tal manera Que cuando David Vio que sus hermanos Estaban en la guerra Le dijo al papá Papá Déjame ir A la guerra A pelear Y él le dijo No, estás muy chiquito Todavía Eres un bebé Tú no sabes hacer nada Pero déjame irle Que sea Dejarle los quesos Y la comida A mis hermanos allá Y se presentó A la vida allá En la guerra Y cuando estaba En la guerra Saben lo que Se atrevió David A decir A desafiar Al gran gigante Aquella gente Que tiene misión De Dios Desafía Lo grande Desde el principio Desafía Lo grande Desde el principio Pero hay gente Que tiene lo grande Y se esconde De lo grande Desde el principio Le voy a ir Hablando parcial Y paralelo Ahora voy Con Saúl La Biblia dice Que Saúl Fue ungido De parte de Jehová Para que hubiese Rey El primer rey En Israel Y lo ungió El mismo profeta Samuel Pero el día Que fue a ungir Y el día Que fue dado A conocer Delante del pueblo De Israel El rey Saúl La Biblia dice Que había alboroto Delante del pueblo De Israel Porque se iba A dar a conocer Al gran rey Saúl Porque era un hombre Bien parecido Pero la Biblia dice Que Saúl Estaba escondido Allá Porque estuvo Unido ¿Ah? Vemos nosotros La diferencia Entre David Vemos la diferencia Entre Saúl Entonces dice La Biblia Que estaba escondido Saúl Porque tuvo miedo Porque tenía miedo Que lo exhibieran Porque tenía miedo De que dijeran Ahí está el rey Saúl Y ese miedo Lo llevó A Saúl A desmayar La fe delante De Jehová Y a pecar Delante de Jehová ¿Por qué? Porque había temor De enfrentarse A lo grande Dios conmigo Yo no tengo miedo Entonces dice En la Biblia Que comenzó La guerra Y mató David Al gran gigante Cuando vino El problema De David Fue cuando Venció al gigante Se metió En el problema Con el rey Entonces fue Perseguido No por los filisteos David Sino por El rey Saúl Oiga Pero en medio De tu persecución Va a haber alguien Que va a estar De tu parte En medio De tu dolor Va a haber alguien Que va a estar De tu parte Y en medio De esa persecución Se hizo Gran amigo David Del hijo Del rey Llamado Jonatán Y entre esa amistad Que había Entre ellos Dice la Biblia Que si amaban Entre sí Cuando dice Si amaban Entre sí Es que el dolor De Jonatán Era el dolor De David El dolor De David Era el dolor De Jonatán Tanto fue así Que un día Dijeron ¿Sabes qué? Si alguien De nosotros Muere Te pido Que guardiéramos De pauta Que cada uno Ortenga misericordia De la familia Del otro Y dice la Biblia Que hicieron Ese pacto No como Los convenios De ahora ¿Verdad? Que antes Como dijo Marino Se hacía un trato Y era Palabra de hombre Hermano O no O si no va Escrito por el notario Y por el abogado No hay palabra Y dice la Biblia Que hizo el pacto David con Jonatán Tanto fue así Que ese pacto Quedó en el corazón De David Y en el corazón De Jonatán Pero un día Salieron a la guerra Jonatán Y su padre Saúl Y dice la Biblia Que tenía Cinco años Medifosé Cuando murió Saúl Su abuelo Y Jonatán Su padre Y en aquel Revuelo que hubo Tuvo miedo La muchacha Que lo cuidaba A Medifosé Y dice la Biblia Que lo sacó Corriendo De su casa Y mientras Corría con Medifosé El muchacho Se le cayó Y quedó Lisiando De los cuatro pies En la Biblia Gateway Dice Tullido De los pies Ya no pudo Caminar Ya no pudo Correr Quedó Inválido En pocas palabras Ahora la pregunta La pregunta Mía es ¿Cuántos inválidos Sabemos En lo de ahora? Toda esa persona O ese líder Que tú Que tú No tuvimos cuidado De nosotros Y nos dejó caer Y ahora estamos En lo de ahora ¿Dónde está ese esposo Que no tuvo cuidado De esa esposa Y ahora ese esposo Se encuentra En lo de ahora ¿Dónde está esa novia Que no tuvo novia Que no tuvo cuidado A su novio Y ahora el novio Se encuentra En lo de ahora ¿Por qué? Porque muchas veces Como dijo el pastor Mientras dirigía Vamos por vista Y mientras Aquel hombre Se encontraba En lo de Bar La Biblia dice Que lo de Bar Es un lugar Donde no crecía nada Donde la tierra Era seca Donde estábamos Desterrados Donde estaban Las personas Que eran Marginadas Por la sociedad Ahí estaba Este muchacho Pero un día Después de que Había pasado Toda la guerra Y que el rey Había muerto Y Jonatán también Chegó David Al poder Y a ejercer El reinado En Israel Y estando Él en la mesa Estando Él siendo el rey Se acordó Del pacto Que había hecho Con su amigo Jonatán Cuando él Se acuerda De ese pacto Que había hecho Con su amigo Jonatán Preguntó Aún ustedes No saben Si ha quedado Alguien De la casa De Saúl A quien yo pueda Reconocerle Misericordia Que distinto A nosotros ¿Verdad? Amado Dios Muy diferente A nosotros Este Aún Siendo El rey Siendo El que tenía El dominio Y el poder Para reinar En Jerusalén Él se acordó Del pacto Él se acordó Que cuando No era rey Que cuando No valía Nada Hizo un pacto ¿Cuántas veces Le hemos dicho Nosotros al Señor Señor Bendíceme Si tú me bendices Yo voy a bendecir Pero cuando Dios Te bendice Pero cuando tienes Cuando llegas Al poder Alabado sea Dios Nos olvidamos Señor Aleluya De lo que le prometimos A Dios Nos olvidamos De nuestro prójimo Nos olvidamos De nuestro hermano ¿Sabes por qué? Porque no hay Misericordia Poderoso es Dios Aleluya Y la misericordia Fue lo que Primero que implantó Dios En el corazón De David Porque David Era conforme Al corazón De Dios ¿Está entendiendo eso? Ahora Si David Siendo rey De Israel Va y le pregunta Al creador Y el creador Le dice Si Fíjate que Yo me he dado cuenta Que allá en los panchitos Hay un hermano Que antes venía a la iglesia Allá Si Allá vive todavía Pero es que está muy largo Hasta allá Además el culto Muy temprano Los domingos Para ir hasta allá Óyeme Si la tecnología Hubiese estado Como hoy Que le hubiese Mandado un mensaje Por Facebook Por Instagram Por ¿Por dónde más? Por Whatsapp ¿Por dónde más? Snapchat Chao Y le hubiera llegado Tal vez el mensaje A Marifosel El rey Te manda Es como que a usted De repente En un mensaje Diga La Casa Blanca Washington D.C. Donald Trump Te invita A que de hoy en adelante Vas a comer en la mesa Del presidente ¿Se atrevería usted Comprar el borro Y irse para Washington D.C.? ¿Verdad que no? Es muy distinto A que Ahí se pare un carro Y le diga Ey Alístate que te vas ¿Para dónde? El rey El presidente Te manda a llamar Así pasó con Marifosel Y mientras Marifosel Estaba allá En lo de bar Donde no valía nada ¿Cuántas veces Nos hemos encontrado Nosotros ahí? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Hemos estado nosotros ahí? En lo de bar Donde usted siente Que no tiene amigos Donde usted siente Que no vale nada ¿Cómo dijo Marifosel ahí? ¿Cuándo llegó En el rey? No valgo nada Soy el perro Muerto Señor aleluya Sin Dios No valemos nada Sin Dios No somos nada Pero con Dios Somos Príncipes Que nos sentamos a la mesa Ahora bien Este es el pacto De David Con Jonatán Aleluya El pacto Que Jesús hizo Con su padre Es muy distinto Y ese pacto Nos cubre A todos nosotros Alabado sea Dios Isaías dice Mas él Cargó Nuestros pecados Y nuestras dolencias Aleluya Y el pecado De nosotros Fue sobre él Por cuanto Todos pecaron Dijo Romanos Y estábamos Destituidos De la gloria De Dios Mas Cristo Murió por nosotros Por nuestros pecados Aleluya Ahora ¿Qué hubiese pasado Si Saúl hubiese sido Igual A David Las cosas hubiesen sido Diferentes ¿Verdad? Porque Si hubiese sido Igual que David Nunca Hubiese tenido Miedo Y muchas veces Ahí es donde Yo quiero Y muchas veces Nosotros Somos los Principales Para que Nuestros hijos Y nuestra descendencia Estén En lo de bar Muchas veces Nosotros Somos los Principales Porque no solamente Incurrió En la muerte De Saúl También arrastró A su hijo Jonatán La muerte De Saúl La muerte De Jonatán Y no solamente Que el Mirifosé Saliera De la casa Real Sino que Saliera De Jerusalén Y se fuera Al desierto A donde no Conocía a nadie Ahora yo pregunto O donde usted Quiere que sus hijos Estén en el futuro O donde usted Quiere que sus hijos O su familia O su descendencia Estén en el futuro En la casa de Dios O allá afuera Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? ¿Tener un miedo Como Saúl? ¿O ser hombre valiente Como David? Diga conmigo Porque quiero ser Como David Yo no quiero Que el día de mañana Mis hijos Sean personas Que no conozcan De Dios Yo no quiero Que el día de mañana Mis hijos Se pierdan No señor Yo quiero Que el día de mañana Mis hijos Sean predicadores Que sean cantores Que sean maestros Que sean profetas Que sean predicadores Que sean evangelistas Pero para eso Tenemos que definirnos Hoy Como decía El predicador Anoche Josué dijo Escoge pues Escoge pues Dijo él ¿Qué camino Van a tomar? ¿O qué camino Van a seguir? ¿Ah? Hoy están delante De ustedes Dos cosas Hoy están delante De ustedes Dos cosas El camino Del bien Y el camino Del mal Pero yo Dijo Josué Cho Cho Él dijo Cho No el vecino Cho Dijo Cho y mi casa Mi mujer Y mis hijos Vamos a servir Al rey de reyes Y señor de señores Usted marca El destino De su familia Usted marca El destino De sus hijos A veces nosotros Como predicadores O como líderes Tenemos que hacer Dos cosas O somos como David O somos como Saúl Un líder como David Va a llevar A un ejército A la victoria Un líder como David Va a llevar Una iglesia A la victoria Va a llevar A un pueblo A la conquista Pero un líder Como Saúl Miedoso Va a llevar A un pueblo A la derrota Va a llevar A un pueblo Donde va a ser vencido Por el enemigo Donde el pueblo Va a ser vencido Por el diablo Donde el pueblo Va a ser destruido Por el enemigo ¿Por qué? Porque hay miedo Y en el miedo Hay derrota ¿Entiende eso? Entonces este hombre Está aliciado Pero no es porque Él quiso Y a veces nos preguntamos ¿Pero por qué Es que yo vivo así? No es que usted Quiere vivir así Hay ataturas Que vienen Desde allá atrás Que lo vienen Siguiendo ¿Por qué? Por una mala decisión Tal vez De nuestros abuelos O de nuestros padres Porque eso fue Lo que llevó A este varón A ir a lo de Bar La decisión Que tomó Saúl La decisión Que tomó Su padre Vemos otros personajes A David Que hacía Lo que estaba Conforme al corazón De Dios Pero a un Saúl Que siendo El rey de Israel Nunca hizo Las cosas Que Jehová Le mandaba A un Saúl Que se reveló Delante de Dios A un Saúl Que hizo Pecado Delante de Dios A un Saúl Que hizo Abominación Delante de Dios Pero vemos A un David Que hizo Lo bueno Delante de Dios Y cuando David Hizo lo bueno Delante de Dios Dios puso Misericordia en él Esto no se trata Solamente de misericordia Esto se trata Mi hermano De que nosotros Somos Los que tenemos Que empujar Las cosas Las cosas buenas O las cosas malas Y dice la Biblia Mientras que estaba David preguntando En el verso 2 Dice Y había Un siervo De la casa De Saúl Que se llamaba Sivas ¿A cuál llamó Para que Viniese a David Y el rey Dijo Tú eres Sivas Y él respondió Sí señor Yo soy Siva Y el rey dijo En el verso 3 Y el rey dijo No ha quedado Nadie de la casa De Saúl A quien Agachó Misericordia De Dios Y Siva Respondió Al rey Aún ha quedado Un hijo de Juanatán Lisiado de los pies Cuando está Lisiado de los pies No puede caminar Este muchacho Vivía Por lo que Otro puede hacer Por él Como decía yo Antes Muchas veces Nos fijamos Nosotros En lo que Aquel hace En lo que Aquella hace Y eso Nos lleva A nosotros A que nos lleven A Lodebar ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque es más fácil Estar en Lodebar Que estar en la casa De Dios Ahora la pregunta Mía es ¿Dónde queremos Estar nosotros? ¿En la mesa del rey? ¿O en Lodebar? En la mesa del rey Estamos sentados Nosotros Y comeremos En la mesa del rey Todo tiempo Y el manto De Jehová Va a estar Sobre nosotros Todo el tiempo Porque este hombre Al que estaba Sentado en la mesa Mientras él Estaba sentado En la mesa El manto Le era cubierto Los pies De este hombre De este hombre Y nadie Se daba cuenta Que estaba Liciado Entonces el manto De Dios Va a cubrirnos Siempre En todo momento Y Dios Nos va a dar La victoria ¿Entiendes eso? Lodebar dice La Biblia Que era para Personas Que estaban Desterrados Para personas Que no tenían Comodidad En la sociedad ¿Y cuánto Hay viviendo En Lodebar hoy? ¿Cuántos? Esa es la pregunta ¿Cuántos? ¿Cuántos nos Se han ido De una iglesia? No solamente De aquí De muchas ¿Cuántos? Porque el hermano Lo vio mal Porque se ofendió Con el hermano Porque la hermana Le dijo Que traía Un poco De pelo Pintado verde Y otro poco Del otro lado Y por eso Se nos fue Según Porque a veces Los corrió El pastor Y por eso También se fue Y allá Está en Lodebar Pero Dios Le está diciendo En esta noche Deja de estar En Lodebar El Rey Te manda A llamar Es que Dios Siempre va a tener Misericordia Con nosotros El pacto Que Jesús Hizo con su Padre Es Yo voy A rescatar A este pueblo Y me alegraba Con la predicación Del predicador De anoche Que dijo Que Jesús Intercede Por nosotros Y eso es verdad Que a veces Jesús dice Ya a este Le quiero dar Tijera Dios dice Este ya Lo quiero cortar Pero Jesús Le dice Espérate Otro momento Que a lo mejor La otra semana Se endereza Que a lo mejor La otra semana Busca de Dios Entonces Dios en esta noche Está diciendo Lodebar Lodebar No es para Aquellos Que tienen miedo O para aquellas Personas Que andan A escondidas No Lodebar Es para gente Hermano Donde Dios Te va a enseñar Que estando En Lodebar Cuando salgas De Lodebar Y llegues A la mesa Del Rey Comienzas A sentir Misericordia De aquellos Que están En Lodebar No para No para Que tú Ustedes Llegando A la casa De Dios Y decir No Yo estoy Santo Delante De Dios Vámonos No Porque a veces Como decía La alabanza A veces Tienes que pasar En el desierto En el desierto Y lloras En el desierto Sufres En el desierto Vas a sentir Necesidad De comer De tomar Pero no hay Necesidad De todo eso Si no Pasas por el desierto Si porque a veces El desierto Nos enseña Muchas cosas Ahora Fíjense esto ¿Dónde nació María y José? En la casa real Ahí nació En la casa real En la casa del rey Saúl Jerusalén Allí nació Pero hasta ¿Dónde va a parar? Hasta lo de Barberá Y a veces Dios nos permite A nosotros Crecer Estructurarnos En la palabra En una iglesia Y tenemos Nosotros Fundamentos En esa iglesia Pero por la rebelión Porque el edificio Apareció allá En lo de Barberá Por algo bueno No Fue por la rebelión De su padre Saúl A veces Por la rebelión Estando nosotros En la casa real Aparecemos En lo de Barberá Gloria a Dios 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 Intando en lo de Barberá Nosotros Aprendemos Que en la casa de Dios Hay provisión Que no es lo mismo Estar bendicando Que tenerlo todo Que no es lo mismo Nosotros Contar con 400 pesos Que contar con 5 centavos Que no es lo mismo Nosotros Tener una casa de Dios Tener una casa de Dios Donde nosotros Venimos y adoramos al Señor Glorificamos al Señor Que estar en el mundo Escondiéndote Del pecado ¿Sí? Alabado sea Dios Yo sé que lo que voy a decir No les va a gustar Pero es más fácil Hermano Estar en lo de Bar Escondiéndome Que estar en la casa de Dios Sí Sí porque en lo de Bar Están los desterrados En lo de Bar Nadie me mira En lo de Bar Peco A lo ancho Y derecho Como a mí me dé la gana Pero en la casa Del príncipe En la casa del rey Voy a estar derechito En la casa del rey Voy a comer derechito En la casa del rey Voy a comer comida Del rey En la casa del rey Yo voy a comer comida Y provisión del rey Pero en lo de Bar Voy a comer sobra Que el diablo me da Y hay gente que prefiere Estar en lo de Bar Porque en lo de Bar Sí, mi hermano En lo de Bar Sí Ahí yo puedo fornicar Ahí yo puedo afrontar Ahí yo puedo pecar Ahí puedo vivir Fuera del parámetro De Dios Y hacer lo que a mí Me da la gana Pero en la casa del rey Tengo que caminar Como Dios Y eso es lo malo Aquí hay coerción Aquí hay línea En lo de Bar Me voy para el de Mim En el desierto ¿Usted ha visto ¿Usted ha visto Pasar algún desierto acercado? ¿Para qué lo van a acercar? No hay nada Pero váyase a un lugar Donde hay bananos ¿Qué más? Plátanos Yucas Melones Sandillas Cada quien cuida lo suyo ¿Ah? Pero en lo de Bar No En el desierto Está Solo Ni lagartijas Se paran por allá Pero muchas veces Preferimos Estar allá En lo de Bar ¿Por qué? Porque no entendemos De que el rey Todos los días Le dicen Vente para acá No, pues Ahorita todavía no Está negra No me deja Bendito sea Dios Y preferimos Estar en lo de Bar Que el que sea Méndigo Pero aquí voy a estar Que el que está Pestoso Aquí voy a estar Si es porque A veces nos gusta A nosotros La comodidad Estar escondidos Ríe a ese hombre Si se va a reír En la casa de Dios Hay libertad En la casa de El rey David Había libertad Él adoraba a Dios ¿Ah? Desde que era un jovencito Antes de que Él No había tomado La casa real Pero ya era Abujido de parte De Dios Como rey Servía para espantarle A los demonios A Saúl Si Oiga Siento el rey De Israel Y endemoniado El hombre Siento el rey De Israel Escuches esto Y dice la Biblia Que un espíritu De parte De Jehová Venía Y lo atormentaba Pero cuando Aquel demonio Venía Se paraba El jovencito Y le comenzaba A cantar Y le comenzaba A tocar La flauta Y los demonios Desaparecían Ahora Ahora te pregunto ¿Quién Quien quieres Tú ser En tu casa ¿Quieres ser Saúl O quieres ser David? Dios quiere Que tú seas David Dios quiere Que tú Espantes Y reprendas Los demonios No que los demonios Estén en la casa Atruyen En el corazón Señor Yo siempre he dicho No Si Dios Me levantó Si Dios Me acuesto aquí Si Dios Me está Entropiando Me está Yo le digo Al Señor Que cada día Hay obediencia En mí No puedo estar Perdiendo el tiempo No Nosotros Decidimos Dónde queremos Estar Nosotros Como decía El predicador A la noche Hay libres El pastor Decide No puedo tocar La sensibilidad De nadie ¿Si? Porque uno A veces Uno quisiera Que todos Entraran En la presencia De Dios Pero no Venimos aquí A pensar ¿Cómo me voy Mañana Para el trabajo? Fíjate Que no ordené Esto Aquí no puedo Ver los comentarios Que me están Llegando Al Facebook Y pretendemos Tener bendición De Dios De Dios Así No mi hermano Así estamos En lo demás Así estamos Lamentablemente Estamos en lo demás Porque Dios Porque Dios Yo no sé A peguen Por eso no me gozo Y le echo Y le echo Y le echo la culpa A aquel Si Nosotros Lo que estamos Casados A veces La esposa Le echa la culpa Al esposo Oye Oye Tú me das A mí La carga Siempre Y por eso Es que yo No me gozo En el culto No No mi hermano No fue Que te dejaron La carga sola Agarra ese negro Tómelo ahí Y va a sentir Díselo que me mira Las alas Fíjese No señor No Somos Igualitos Todos Yo no voy a poner Aquí a ponerle La tijera A usted Y voy a dejar Lo mío Sin cortarlo No señor Aquí O cortamos O no cortamos Nada Si porque yo Quiero enderezar A veces A mi esposa A mi hija O a los hermanos O a la hermana Pero cuando me quieren Enderezar a mí Me loco y me voy No señor No es así la cosa Para que el Meca te pegue Parejo Tiene que estar Metido Todo completo En la poza Si no Porque a veces Va a pegar El más fuerte De un lado Y va flojo Del otro ¿Entiende eso? Así decimos Nosotros Los salvadoreños Pero a veces Estamos nosotros En la casa real En la mesa Del rey Oiga Que el rey Nos mandó a buscar No fue Ni que nosotros Venimos a la casa De él Nos mandó a buscar Porque ¿Qué necesidad Pastor Tenía Cristo De venir a morir Por nosotros? Ninguna Ninguna Si él dice Que a los suyos Vino y los suyos No le recibieron Lo sacó Al pueblo De Israel De Egipto De la esclavitud Y se fueron Por el desierto Y los mantuvo 40 años allá No tenía necesidad Jesús De venir Y morir Por nosotros Y hacer un nuevo pacto Y ahora fuéramos nosotros Reconciliados Con el Padre Y fuéramos sus hijos Pero nosotros Queremos estar Fuera de ese pacto ¿Sí? Porque es más fácil Vivir fuera del pacto Que adentro del pacto Es más fácil Ser un méndigo Que ser hijo del rey ¿Sí? Porque Siendo méndigo Vivo como quiera Me voy para ti Yo quiera Pero como príncipe Caminamos Como príncipes ¿Entiende eso? Si los Aquí gobiernan En el mundo Que vivimos hoy Nosotros En las naciones Que vivimos nosotros Nosotros no miramos Al hijo del presidente Caminando por la calle ¿Verdad? O en el barrio O incluso En las escuelas públicas No Y es un hombre aquí Aquí en la tierra Ahora pregunte Si usted Ahora pregunte Si usted Como hijo del rey ¿Dónde nosotros Debemos que estar? ¿Sí? Porque a veces Hoy conversaba Con mi esposa Y a veces Le digo a nosotros Si Dios quiere Primero Dios Que sí voy a alcanzar La salvación No está seguro Entonces Hermano Usted es algo Amén Hermana Cuando se van por el cielo Yo creo que tal vez Primero Dios Y la Virgen Santísima Sí porque hay que Entiendo que todavía Tienen esa contumbre Hermano ¿Te crees que vamos Por el cielo? Sí mi hermano Primero Dios Y la Virgen Santísima Estamos en Lotevar Cuando usted no tiene Certeza Yo le pregunto al pastor Pastor ¿De dónde usted? De Honduras Y me lo dice con certeza De Honduras ¿Por qué? Porque en su cédula O su carnet Dice República De Honduras Nacionalidad De Honduras Y lo dice con Con seguridad Le pregunta a mí Del Salvador Le pregunta a mi esposa ¿Dónde? De Guatemala Con seguridad De Guatemala La hermana Bárbara De Guatemala Pero nos preguntan A nosotros ¿Usted es cristiano Hermano? Sí Me estoy congregando Allí voy a la iglesia Y de vez en cuando Entonces no hay certeza Que comemos En la casa del rey Entonces Hay más certeza Que vivimos En lo de barrio No en la casa del rey Porque cuando estamos En la casa del rey Todas las cosas Nos Pertenecen Todas Todas David le dijo Así Así vas Oye Devuélvele Todo Lo que era De su padre Jonathan Y lo que era De su abuelo Saúl Es de él Todo 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 Sus tierras Todo Y hasta le ordenó Tú vas a labrar Y vas a hacer Que produzca Semilla Para que haya Provisión Y haya pan Y tenía 15 hijos Imagínense Mías nos faltan 13 15 hijos Tenía Y 50 Y 50 criados Y comenzaron a trabajar Las tierras Que le pertenecían A Medifusel Maravilloso Gracias a Dios Entonces Entonces que Le pertenece A usted Las bendiciones Del reino de Dios O no le pertenece Como ustedes Dijeron Si a mi me pertenece Le pertenece Las bendiciones Del rey O no le pertenece Le pertenece Porque usted Es el invitado A la mesa del rey Ahora bien Creo que con esto Voy terminando La pregunta es Nosotros Tenemos provisión Para bendecir Para tener misericordia O la provisión La damaja Para mí Yo quiero que vaya Conmigo a la palabra Segunda de Samuel Capítulo 17 El verso 27 28 Y 29 ¿Qué dice? Luego que David Checó A Mahanaim Zubi Hijo de Naaz Rabat de los hijos De Anó Maquir Hijo de Amniel De Lodebar Y Basile Galadita Y Rojín Trajeron a David Y al pueblo Que estaba Con Él En camas Tazas Vasijas De Barro Trigo Cebada Harina Grano Tostados Habas Lentejas Garbanzos Tostados Miel Manteca De Oveja Y quesos De vaca Para que comiesen Porque decían El pueblo Está hambriento Y cansado Y sediento En El Desierto Yo creo que le dio hambre ¿Verdad? Oigan unos garbanzitos Ahí ¿Quiénes eran estos? ¿Quiénes eran estos? Estos eran los criados De venimos De venimos Y a una vez Que habían producido Alimentos Vieron que David Y el pueblo Estaba en la guerra Y estaban en el desierto Hambrientos Y dice la Biblia Que llevaron Toda esta provisión Para que el ejército Y juntamente Con el rey David Comiesen Comiesen Era gente Que estaban En lo de bar Era gente Que estaba Como Neifosé En lo de bar Pero ya no eran Los desterrados Ya no eran Las personas Méndigas Ya no eran Las personas Que no valían nada Eran gente Que tenían provisión La pregunta Aquí mi hermano Es No importa Que nosotros Hayamos estado En lo de bar Pero hoy estamos En la casa Real Y hoy tenemos Para bendecir Gloria a Dios ¿Qué es bendecir? Que vamos a empezar A hacer una caravana Entonces Así como la que viene Por México Para empezar A buscar a todos Aquellos que están En lo de bar Yo creo que Vamos a tener Que hablar Con el Cherif Mejor O vienen Por la buena O vienen Amarrados Pero de que vienen Vienen Sí Porque la Biblia Dice que Mientras que El rey David Estaba En el desierto Con el ejército Toda aquella gente Tenía Cómo llevar Comida Ya no tenían Hambre No Es que en la casa Y cuando Dios Te bendice Y cuando tú Estás bajo La lluvia De bendición De Dios Dios va a traer Bendición a tu vida Para que tú Bendijas a otros Pero la pregunta es Nosotros Queremos vivir En obediencia O en la desobediencia Porque David Vivía En la obediencia Saúl vivió En la desobediencia Vuelvo y le repito Nosotros decidimos Y marcamos Nuestra generación La futura generación A donde Queremos nosotros Que vayan Usted marca Su hermano A donde Usted quiere Que su hermano Llegue Y sus proyectos De sus hermanos Pero para eso Tenemos que tener A Cristo En el corazón Para que haya Misericordia Véase esto Segunda de Samuel Capítulo 4 Verso 4 Dice de la siguiente manera Hijo Natán Hijo de Saúl Tenía un hijo Lisiado de los pies Tenía 5 años de edad Cuando llegó De ejercer La noticia De que había Muerto Saúl Y de Jonatán Y la nodriza Le tomó Y huyó Y mientras Iba ella Huyendo Apresuradamente Se le cayó El niño Y quedó Cojo De Quedó cojo Su nombre Era Medibus 5 años Tenía Este muchacho Cuando llegó La noticia A la casa Real De que su padre Y su abuelo Habían muerto En la guerra Y dice la Biblia Que en ese momento Salió Huyendo La nodriza Que lo cuidaba Y quedó Lisiado De sus pies Ustedes imagina eso Ustedes imagina Después de ser Un príncipe Llegar a ser Un méndigo De la calle Llegar a ser Una persona Que nadie Lo quiere Llegar a ser Una persona Que estaba Allá En el desierto Que estaba Allá Olvidado Por todos Muchas veces Nos pasa A nosotros Eso Que somos Príncipes Delante de Dios Pero el pecado Nos ha alejado De Dios El pecado Nos ha separado De Dios El pecado Nos ha metido A nosotros En la opresión Allá en lo de Bar Pero hoy Dios te está diciendo El Rey Te manda A llamar Póngase de pie Allí donde Usted está Yo no sé En qué condiciones Usted Se encuentre Pero Dios En esta noche Te está diciendo Tus Conoce Dónde Debería de estar O quiere seguir Más En lo de Bar En el desierto Quiere seguir Más en el pecado O venir a Cristo En esta noche Más en la noche Más en la noche Gracias.